¿Qué tal amigos de Enlace México? Con el gusto de saludarlos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar del tema de los DUIs. ¿Qué es el DUI? Es manejar embriagado. Muchísima gente está pensando que tengo que estar completamente borracho, ir manejando para que me den el DUI. Pero usted sabía que en estados, por ejemplo, como Georgia y algunos otros estados de la Unión Americana, tenemos la situación que el límite mínimo de alcohol en el torrente sanguíneo es 0.08 de alcohol en la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, si se toma una copa de cualquier bebida embriagante y hace el breathalyzer, muy seguramente va a ser el 0.08 y puede tener el delito de DUI. ¿Cómo nos afecta si somos residentes legales permanentes o somos indocumentados o tenemos el DACA o el TPS? Bueno, si tenemos el DACA, el TPS o algún otro permiso de trabajo y corremos el riesgo de que nos puedan revocar esas autorizaciones, esos permisos, esas protecciones migratorias y nos pongan en un proceso de deportación. Si somos residentes, se nos cancela la posibilidad de poder hacernos ciudadanos americanos regularmente por cinco años y nosotros tenemos que esperar para no cometer ese DUI. ¿Qué es lo que pasa al momento del arresto? Si una persona tomó, viene manejando y es detenida por la policía, obviamente tiene el derecho de no soplar. Mucha gente coopera con la policía porque, bueno, se supone que tenemos que cooperar, pero lamentablemente ahí se da la prueba de que la persona venía con 0.08 o más en el torrente sanguíneo. Aún así, si la persona se niega a cooperar, es arrestada, pues el abogado que contrate tiene mejor oportunidad para poder quitar el DUI o negociar algún otro delito que no le pudiera afectar a la persona como conducta desordenada, manejar agresivo lo que se conoce como reckless driving o alguna otra situación que no afecte con temas de migración. Es muy importante, como siempre se lo digo, que este tema y otros que usted tenga dudas lo hable con su abogado de confianza y en estos momentos es muy importante que cuando vaya con su abogado de migración verifique si él o alguno de los colegas en su oficina también hace casos criminales para saber qué impacto puede tener el delito que estoy enfrentando con mis temas migratorios. Hasta aquí mi comentario de esta semana. Tengan ustedes una excelente noche. Gracias.